Música Muy bien, buen día, estamos acá nuevamente, son las 6 de la mañana luego de que el día de ayer nos acostáramos a las 3 de la mañana Ahora ya estamos listos, si se siente más o menos el cansancio, pero hoy nos esperan 3 cumbres más Pues nuevamente esta carpa ha ido demasiado porque llovió bastante en toda la noche Acá están algunas prendas que se mojaron para que se sequen y quedarlas para guardar Aquí mi comida, el resto de cosas Hoy nos espera el volcán Chingo, el volcán Las Víboras y Culma También se espera que llueva nuevamente, venimos preparados Estoy con una nueva indumentaria porque la del día de ayer se mojó totalmente También me di un baño, eso fue algo muy bueno, muy refrescante El día de ayer pues se me arruinó totalmente este teléfono Que prácticamente es la base del cerebro para poder volar el dron Gracias a Dios un amigo, me va a apresar en él para poder realizar las tomas Por el momento estoy totalmente incomunicado Pero está esta cama Y ahora a cocinar el desayuno Bueno ya desmontamos el campamento y ahora estoy cocinando Será una sopa, un café con leche, cereal Y ya listos para escalar el volcán Chingo Uno de los que tiene su nivel de complejidad Pero ya con este desayuno y ya con ese descanso Pues estaremos con todas las energías del mundo para continuar Muy bien, terminé el desayuno, ahora sí estoy listo Ya el bus encendió, lo vamos a abordar para iniciar esta aventura Muy bien, son las 8.45, casi 9 de la mañana Vamos a iniciar este nuevo volcán que se llama el volcán Chingo Aparentemente van a ser 6 horas de entre subir y bajar El camino tiene bastante piedra, vegetación, bosque Trae bastante calor Al inicio la parte donde uno comienza a escalar La vista se parece mucho al volcán Acatenango Como que uno estuviera subiendo el volcán Acatenango Nadie quería, yo, pero quien quiere, nadie Los dulces, tío ¿Cogiste el cable? Ajá Ah, pero ahorita ya subió Ahora vamos en un paso Que es dentro del bosque Ya es más Más fresco Bueno, llevamos 45 minutos ascendiendo Muy bonito En medio del bosque Bastante agradable Ahora ya hay trillo Solo la primera parte que es bastante empinada Pero sí, aquí vamos Ahora un momento de hidratación Comer algo Pero aquí vamos Con la mejor actitud ¿Estamos? Hay muchos zancudos Muchos Muchos Demasiados Hay unos zancudos Bien grandes Para estos lugares El lugar es bastante boscoso Húmedo Tiene algo de calor Pero está más o menos en la sombra Entonces es muy Muy cómodo de avanzar La policia es un lugar Que vamos Es un camino bastante escabroso Mucha piedra Mucha rama Pero bastante entretenido Hasta con los dientes Hay que subir aquí Bueno, en teoría vamos a la mitad Hora y media de ascenso Hace falta hora y media más Ahora comer una mandarina Llegamos a un árbol característico Bastante grande Muy bonito por cierto Creo que es el más grande de por aquí ¿Verdad? Sí Así es Tremendo Tremendo Tres, dos, uno Está grande Me iba de hocico también Gracias 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 Tres, dos, dos, tres Tres, dos, tres Tres, dos, tres Tres, dos, tres Tres, tres, dos, tres 5 de sept 5 de sept Tres, tres Tres, tres Tres, dos horas y cinco minutos hasta llegar a la parte más alta es un volcán que su ascenso fue muy bonito entre bosque bajo la sombra muy húmedo eso sí algo de calor a veces algo de frío pero muy bonito ahora pues nos faltan para más tarde dos volcanes más pero ahorita estamos muy bien se previa que nos hiciéramos tres horas pero nos hicimos al final dos horas para llegar hasta acá entonces pues ya ganamos una hora y ahora seguimos con la mejor actitud y vamos con todo y y y y y Llevamos 5 cumbres de 7, ya solo nos faltan 2 Bueno ya comenzamos el descenso, hace un momento pasamos un arco y ahora estamos nuevamente en este tronco que tiene estos hongos característicos y vamos muy bien La 1.52, el descenso pues ha sido bastante interesante por lo escabroso, por lo empinado pero gracias a Dios ninguna caída, todo bien En mi caso pues extrañando bastante a mi familia, es algo muy complicado pero es parte de también la aventura y el pasar estos momentos de soledad El extrañar, el tener esa nostalgia pero ya solo nos quedan 2 cumbres y pocas horas para estar de nuevo en casa Ya regresamos a la base Toca almorzar, descansar un momento y luego vamos a las víboras y terminaremos con el Kulma Creo que estamos todavía con mucha energía y con buena actitud Bueno son las 3 y media de la tarde, estamos iniciando el sexto volcán, el volcán Las Víboras Ya luego de un descanso, realmente ni el bus, solamente almorcé, ya no sentí el camino hasta la hora que desperté Pero ya vamos